Gracias. 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 Me he sent me a assignment. Me he sent me a assignment. Me he sent me a assignment. I sent me a direct and indirect. There was just one confusion that I had to clear you. Okay. First, you sent me a assignment and then I would clear it. Or just ask first, as you feel better? No. I sent you and then I would ask you. I've made a move unit and I have started by the NBT. Almost 20 to 30% of each unit. So... And then the number of the number isар, what am I going to do? I call this number. What am I going to do to ask about the number of numbers? But I mean, I mean, there have been mathesmatics. So, mathesmatics is almost done. Ah, no. This is not so good this happens, people, we are looking at the same. Yes, we have English and idioma, there are also vocabulary pending. The rest were correctly sent, these are pending. How did we do it? ¿Por qué me ha dado a un flashcard con la mangrooche? ¿O por qué me ha dado a un libro de la KWD? Sí, eso es correcto. ¿Por qué me ha dado cuenta de la libro de la casa en la video? Entonces, me ha dado cuenta de la la caja de los libros de los libros de los libros. Todos los libros sonidos. Luego, lo he hecho a la la caja de los libros 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 de los libros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, que primero vamos a escribir nuestra formula. Son. What's U? U? U. U que es la primera persona, la segunda persona y la segunda persona. U que... U es la segunda persona, hijo. U es la segunda persona. la 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 Lina la 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 que yo me he haido con una pregunta y me he haido con una pregunta entonces esta pregunta entonces esta pregunta pero algunas sentencias me hubo que no hubo si no hubo si no hubo no hubo no hubo no hubo si no hubo no se second share ya ha ha ya, ya ha ha say two types interrogative y yes no y five w's five w's five w's change and if weather it's not a rule Okay, so we were asked ¿Cuál es la pregunta? y 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